Muchacha portuguesa Que te lo mando a mi mujer Y no te traje más nada Porque en realidad no es mi mujer Me quedaré a conocer A las regiones de Apurre Apurre, apurre, apurre Me voy a comprar un burro Que me busquen los burros Me constranzaré un carajo Para que el de los apurre Por andar que sea la floja Porque escalera se sube Y en caso que no se puedan Es la falta que cayó Y al quinto de mi hija No te escondes ni me huyes Y que saquen la cabeza Los de mi hijo la zambulles Y duermen grasas de queso Los randones se lo destruyen